Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cuando veas un buen movimiento enemigo, espera. Busca uno mejor para contraatacar. La paciencia es fundamental para llevar a cabo un buen plan. La estrategia requiere pensamiento. Las tácticas requieren observación. Mientras te muevas por el campo, debes analizar tu entorno soldado. Avanzamos en conjunto hacia adelante. No tengo placas, con eso sé que no puedo exponerme demasiado en peleas innecesarias. Recibí impactos de balas desde muchas direcciones. No puedo tomar esto a la ligera, pero tampoco me echaré a correr. Solo debo aprovechar cada cobertura y también la presencia de mis compañeros. Mayormente en este tipo de situación, cualquier soldado en mi lugar se hubiese retirado, dejando a sus compañeros solos, solo para buscar una placa. Eso no es lo correcto. Saludo soldado. Sí, soy yo, master. Espero volver a encontrarlo otra vez. Pude conseguir lo necesario, placas y municiones. Cambié de armas para el siguiente combate. Por un pequeño despiste. Y al habernos separado por un momento, terminaron eliminando a mi compañero. Me acerco rápido. Mi fuerte será tomar el techo. Abatido. Me pongo la placa rápidamente. Y no lo pienso tanto. Bajo para ayudar a mi compañero. No soy tan rápido como otros jugadores. Pero cada que puedo, trato de mejorar mi puntería y moverme rápido solo si es necesario. No hay que cometer el error que muchos hacen. Moverse y deslizarse como locos. Y al final no logran acertar ni un disparo. Últimamente los jugadores trabajan muy unidos. Atacan en conjunto. Por eso un equipo disperso dura menos en combate. Bueno, fuimos vencedores ahora. Pero aún queda mucho tiempo. Para que la partida termine, pueden haber otros jugadores mucho más organizados. Así que por el momento hay que ser cautelosos. Me pareció escuchar el sonido de un arma de fuego nuevo. Por aquí tiene que estar. Es el AK-117. Tendré que conseguirla. Solo tengo que eliminar al enemigo quien la tiene. Este es. Puedo escuchar el sonido de estos disparos. Son como armonía para mis oídos. Lo siento, crack. Pero tendré que llevar tu arma. Te prometo que le daré buen uso. Por allí escuché que esta arma aumenta tu confianza en tu puntería. Que es muy fácil de usar. Hay que averiguarlo y salir de dudas. Dos jugadores se están escondiendo acá. Quiero llevarme las bajas con mi AK-117 nuevo. Me acercaré con mucho cuidado. La zona ya nos alcanzó. Hay que movernos rápido. O moriremos. Bueno, por aquí escucho disparos. Justo lo que necesito para ver el potencial de esta arma. Mi mejor posición de ataque será en el techo. Tengo conmigo el ninja. Y esa clase viene especializado para conseguir altura. Pobrecito. Ni siquiera me escuchó acercarme. Trataré de mantener mi posición. La altura me da mejor margen de maniobra. Puedo ver claramente a mi enemigo. Wow, impresionante. El arma no se mueve para nada. Recuerden que no tiene ninguna configuración. Es un arma que yo no tengo. Puedo controlar su retroceso sin dificultad. Como que si tuviese una configuración muy equilibrada. Esta nueva legendaria sí que está rota. Como que si aumentara tu puntería al usarla. Me ha sorprendido demasiado. Es un arma bastante fácil de usar. Con una buena configuración estoy seguro que estará más rota de lo normal. El AK-117 se ha mantenido en el top. Por lo poderoso que está. Y esta versión legendaria nueva. Creo que será una de las mejores hasta ahora. Su sonido de disparo se oye bastante bien. Pero pareciese que esta legendaria tiene algo especial. Que hace estabilizar el retroceso al momento de disparar. Para el que quiera usar una de las mejores clases de la AK-117. Acá mismo les dejo una configuración. En este video no usé ninguna clase. Ya que el arma que has visto no es mía. Tampoco contaba con alguna configuración. Me gustaría saber tu opinión de esta nueva legendaria crack. ¿Crees que es igual a las otras legendarias? O esta legendaria tiene algo especial que hace controlar muy bien la puntería. Házmelo saber en los comentarios. Que los estaré leyendo. Gracias por ver el video crack. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte. ¡No olvides suscribirte y suscribirte! ¡No olvides suscribirte! uno tenga el techo pero uno tenga el techo